Límites en el infinito. Voy a empezar por lo fácil, ¿vale? Las funciones polinómicas, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 5, solo dependen de la x de mayor exponente. Las demás no hace falta mirarlas. ¿Vale? Que solo hay que mirar la x de mayor exponente. Aquí solo la x cuadrada. Entonces te voy a hacer una tabla que suelo hacer poniendo funciones y vamos a calcular su límite cuando x tiende a más infinito y menos infinito. ¿Vale? Vamos a calcular su límite cuando x tiende a más infinito y menos infinito. Aquí vamos a hacer el límite cuando x tiende a más infinito, que es un número muy grande, y aquí cuando tiende a menos infinito, que es un número muy pequeño. Vamos a ver. x cuando tiende a más infinito. Voy a poner aquí x. x a que tiende a más infinito, ¿no? Ahora, si x vale 10.000, ¿cuánto vale menos x? Menos 10.000, menos infinito. ¿Vale? x cuadrado. Si x tiende a 100, 100 al cuadrado es 10.000. Más infinito, tiende a más infinito. Ahora, menos x cuadrado sería 100 por 100, 10.000, menos 10.000, menos infinito. x cubo, más infinito. 100 al cubo, un millón. Más infinito, más infinito. Ahora, menos 100 al cubo sería menos infinito. x a la cuarta, más infinito. Menos x a la cuarta, menos infinito. Eso lo ve, ¿no? Sí. Vale. Ahora, ¿cuándo x tiende a menos infinito? Menos 100, menos 1.000, x tiende a menos infinito. Ahora, ¿menos x a qué tiende? Menos menos 100, ¿a qué tiende? A más infinito. A más infinito. En esta sí, ahora x cuadrado, menos infinito al cuadrado, menos 100 al cuadrado, ¿cuánto es? Más infinito. Menos 100 al cuadrado, ¿a qué tiende? Esto va a decir, tiende a menos infinito. ¿Cómo? Sí, menos 100 al cuadrado, es positivo. Entonces cambia, pero solo los iguales, ¿no? Sí, x cubo. Menos al cubo, menos, menos infinito. Ahora, menos x cubo sería menos al cubo, es menos, con el menos que tiene delante, más infinito. x cuarta más infinito. Ahí está. Es fácil, ¿no? Sí. ... Miren.